La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat mantiene bajo evaluación para su aprobación unos 50 procesos de manifestación de impacto ambiental para la remodelación de hoteles, construcción de viviendas y proyectos costeros, los cuales tendrán que ser evaluados tanto por la instancia ambiental como por otras dependencias para su aprobación. Las manifestaciones de impacto ambiental, estamos ahorita alrededor de 50 proyectos en evaluación y pues esperemos también que ese número siga creciendo, depende del hambre que haya de la inversión en Quintana Roo. En el 2013 la Instancia Federal del Medio Ambiente aprobó un 70% de los 100 proyectos ambientales presentados, meta que podría haberse rebasado en este año, pues en los primeros dos meses se mantienen bajo proceso unos 50 solicitudes de proyectos costeros, los cuales tendrán que ser aprobados o rechazados en 60 días hábiles. Están divididos, sí la mayoría en zona norte, Benito Juárez de Solidaridad, pero están distribuidas, todo lo que corresponde a ambientes costeros lo evaluamos nosotros, son 50 proyectos que tenemos en camino que corresponden a todo el estado. Desde casas, habitación, hasta remodelaciones de hoteles, muelles, pero mira, vemos ahorita otra vez en la riviera, en Cancún, que hay ese interés otra vez por la inversión. Explicó que los procesos de manifestación de impacto ambiental en evaluación son abiertos y públicos, además de que se le pide la opinión a diferentes dependencias para tener el resolutivo final y donde el mayor número de solicitudes se mantiene en la zona norte, como lo son los municipios de Benito Juárez y Solidaridad. Para Notivisión, José Palma.